Hola, mis niños. Estamos repasando el día de hoy las figuras. Tenemos el círculo, el triángulo, cuadrado, rectángulo y el óvalo en inglés. We have the circle, triangle, square, rectangle and oval. Lo que yo quiero es que vayan a Dojo y que me dibujen todas las figuras y me la van a entregar. Ok, en Dojo me van a dibujar todas las figuras y me las van a entregar. Gracias.